¿Qué desea? ¿Labios? ¿Uñas? ¿Limpieza? ¿Máscara? Tenemos disponibilidad. Dima, por favor, descansemos. Tenemos demasiados clientes. Bien, agendado. Chicas, tenemos clientes. Deben trabajar. Sí, Dima, es verdad. Debemos trabajar. Oye, Diana, ven aquí. Dime si arruiné alguno de mis labios. No, Diana, se ven bien. ¿Cómo se ven los míos? Bueno, un poco pequeños, pero no hay problema. Los arreglaremos luego de terminar la jornada. Oh, buenas. Diana, escuché que abrieron un salón genial. Chicas, ¿qué esperan? Reciban a los clientes. Vamos, deprisa, deprisa. Hola, ¿en qué podemos ayudarlos? ¡Hola, adelante! ¡Los haremos hermosos! Conmigo no hay problemas, pero con él sí. Realmente tiene la piel muy áspera. ¿Áspera? Chicas, transforman a Lialia en una chica agradable. Sí. Por supuesto. ¡Claro! Bien, chicas, tienen 30 minutos. Transforman a Lialia en una chica agradable. Diana, ¿sabes qué quiero? Quiero mis labios grandes, como un corazón. Lialia, descuida. Vas a quedar perfecta. Esto va a doler. No te dolerá. Seré delicada y tendrás una piel radiante y suave. Lialia, no hables. Es anestesia. ¿Por qué se siente tan frío? Esto hará que tu piel quede más suave. Ya le dije, no quedan más cupos. Solo puedo reservarle para la otra semana. Diana, arregla la máscara de Archon, que se arrugó un poco. Lo haré, señor gerente. ¿Cómo que está arrugada? Descuida, solo es la máscara. Bien, entonces lo esperamos el próximo lunes. Diana, vamos. Solo quedan 15 minutos. Dima, mi cliente está bajo anestesia. Estoy trabajando. Está bien, Diana. Hola, buen día. Por desgracia, estamos llenos. Hay cupos para la otra semana. Vaya, quedó perfecta. Si usas esta mascarilla una vez por semana, tu piel estará siempre fresca y radiante. Dime, ¿quedaron bien mis labios? Impresionantes. Lialia, ¿ya estás lista? Lista. Mira, qué hermosa quedó tu compañera. ¿Qué fue lo que le hiciste a Lialia? Archon, ¿qué sucede? Querías una chica agradable y aquí la tienes. Archon, ¿no te gusta cómo luzco? Archon, paga tú. No puedo tomar el dinero con estas manos así. Dima, ¿qué opinas? ¿Cómo luce Lialia? Archon, Lialia se ve hermosa. Me gusta mucho. La próxima semana vendré por la pedicura. Quiero unas uñas así de largas. Tal vez no las necesites tan largas. Dima, si te preguntan, no respondas. Archon, ¿cuál es el problema? Apreciamos a toda la clientela. Ahora puedes irte. Archon, vamos ya. Quiero que mis amigas vean lo bella que estoy. Diana, ¿viste a Lialia? Parecía un monstruo. Sí, Diana, parece una bruja. Quería arreglar sus uñas bonitas y cortas como las mías, pero ella las pedía largas y más largas. Chicas, basta de charla. Ya vienen los otros clientes, Julie y Kevin. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Yo voy a querer que me hagan todo. Máscara, labios y todo lo demás. Y a mi novio quiero que me lo dejen muy guapo. Chucha, debes esperar. Es el turno de Kevin y Julie. Pero Dima, somos VIP. No nos iremos. No podemos atenderlos. Si no les gusta algo, habrán su propio local. Pero Dima, relájate. Podemos encargarnos. ¿A dónde harás Chucha? Chucha, ven aquí. Y tú, Patrick, ven aquí. Yana, quiero que mis uñas queden hermosas. Piernas de modelo y un trasero como el de las Kardashian. Chucha, aquí no hacemos trasero. Solo somos estilistas. Solo estoy pidiendo lo mejor. Sería bueno si lo hicieran. Espero que tengan suficiente dinero para pagar todo. Diana, dile a Yana que no mime demasiado a Chucha. Patrick, descuida. Yana es profesional. Comencemos. Primero te aplicaremos anestesia para que no sientas nada. ¿Qué es esa cosa, esta babosa y apesta? Patrick, esto no apesta. Huele a piña. Viene de Suiza. Es la mejor máscara del mundo. Yuck, baboso. No es asqueroso. Es baba de caracol con aroma a piñas. ¿Salón de belleza? ¿Cómo se le cayeron las uñas? Bueno, si eso sucedió, la culpa solo es de ustedes. Nuestro servicio es de primera y nunca falla. Diana, ¿podrías ayudarme? Mi cliente es muy exigente. Bien, Patrick. Relájate ahora. Iré a ayudar a Yana. Diana, Yana, escúchenme. ¿Qué, Dima? Las uñas de una clienta se cayeron. Si vuelven a cometer un error, las despido. Dima, no olvides que este local está en mi casa. ¿Qué? ¿Uñas caídas? Si mis uñas se llegan a caer, las voy a demandar por estafadoras. Chucha, deja de moverte o se te caerán todas. Diana, ¿se me va a caer algo? Vaya, Patrick, relájate. Solo tienes una máscara, nada se te caerá. Bueno, chicas, ya están advertidas. ¡Susha, cálmate! Todas son extensiones de uñas. Diana, Diana, siento que mi cabeza está húmeda. ¿Estás loco? No sabes lo que dices. Esta es una gran máscara. Bien, estás listo. Chicas, deprisa, los otros clientes ya vienen. Oye, Kevin, ¿trajiste dinero? Obvio, necesito un servicio. Kevin, no es tan urgente. Vamos, no seas tímida. ¡Susha, ya estás lista! Me siento como... como... toda una señora. ¿Susha, eres tú? Patrick, te ves brillante. ¡Listos y adiós! ¡Ya llegaron otros clientes! Sí, una larga lista. Ven, Patrick. ¡Susha, ¿qué fue lo que te hiciste? Veo que hay muchos servicios aquí. Julie, solo necesito uno. ¡Oigan, Patrick, Shusha! ¡Paguen! Chicas, atiéndanme mejor que Shusha. Quiero un tratamiento. Sí, recuéstate. Bien. ¿Comenzamos? Claro. ¡Oh, Kevin! ¡Hola! ¿Quieres una máscara? ¿O tal vez limpieza de cutis? ¿O algo más, tal vez? No, solo esperaré acá. Todo el dinero es para el tratamiento de Julie. ¡Kevin! ¡Uf, qué difícil fue eso! Patrick y Shusha son muy tacaños. Muy bien, Julie, no te muevas. Esto es solo anestesia. Sí, la parte más difícil está por venir. Ojos, cejas, uñas, nariz. Pómulos. Julie, si exageras con el tratamiento, no te querré más. Kevin, yo quedaré hermosa. Verás que queda como una diosa. Sí, como la Miss Universo 2020. Oigan, chicas, deprisa. Aún nos quedan cuatro clientes y no nos queda nada de tiempo. Dima, ya deja de quejarte. Estamos trabajando. Kevin, mira a Julie. ¡Vaya, genial! Bien, Julie, muéstrame ahora la belleza por la que pagué. Kevin, estoy tan feliz de que me trajeras al salón. Siento que me veo hermosa. Pero, Dima, Diana, Yana, ¿en serio quieren que les pague por esto? Kevin, ¿qué sucede? ¿Por qué preguntas tanto? Sí, ¿acaso no estás viendo lo hermosa que quedó Julie? Sí, Kevin, ¿qué sucede? Vamos, Kevin, no seas así de tacaño. Hicimos bien nuestro trabajo. Ahora paga. Por eso yo no voy a pagar. ¡Kevin! Julie, mejor que rompamos ahora. Yo no quiero salir con alguien que luzca así. ¡Kevin! Chicas, ¿qué sucedió? ¿Acaso me veo mal? Julie, no pienses eso. Te ves muy hermosa. Kevin solamente no aprecia la verdadera belleza. Bien, ya basta. Luego hablaremos de los gastos de Kevin. Julie, a pagar. Iba a pagar Kevin. Pero me dejó aquí sola. Yo no tengo cómo pagar. Ve a buscarlo y dile que si no me paga tendremos un gran problema. Se lo advierto. Pero rompió conmigo. Creo que Dima está enojado. Sí, eso es muy extraño. Ahora nos gritará. ¡Siguen trabajando! ¡Dense prisa! ¿Qué están esperando? Limpien todo de prisa que ya vienen los clientes. En unos días compraré un auto. ¡Sí, Dima, enseguida! Está bien, Dima, descuida. Shusha, dime quiénes fueron. Ellos, fueron ellos. Marusha, Archum, Shusha, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué llegan así de enojados? Shusha, ya te dije que no te atenderíamos. Ustedes chicos pueden entrar. ¿Están viendo? Vengo a quejarme. ¿Qué fue lo que le hicieron a ella? Miren sus labios. Y miren sus uñas. Todos se burlan de mi apariencia. Shusha, ¿los trajiste para recuperar tu dinero? Pues no vas a poder. Pero Shusha, tú misma nos pediste esos cambios. Hicimos justo lo que querías. Shusha, ¿cuánto fue que pagaste por esto? Yo no lo hice, pagó Patrick. No importa quién, vinimos a recuperar todo el dinero. Pagó 16 mil euros por esto tan horrible. ¿Qué? ¿16 mil? Solo me dio 300 euros. No le crean nada. Miren allí, allá está el dinero de Patrick. La paca más grande. La buscaré. No te daré nada. Basta, Dima. Devuélvenos el dinero por tu pésimo servicio. ¿Es que no ven que esta niña está alterada por tantas burlas? Denle su dinero ya mismo. Bien, oigan, ya sé cómo resolver eso. La próxima semana le haremos corrección de cejas y manicura. ¡Sin costo! También podemos aplicar una máscara. ¿Una depilación? Shusha, ¿qué opinas? ¿Te parece bien? Lo único que quiero es el dinero. ¿Escuchaste? El dinero. Bien, y si no devolvemos el dinero, ¿qué harán? ¿Qué haremos? Llamaremos a los padres de Shusha. Y estarás muerto. Dima, creo que debes devolver el dinero. Pero Shusha, ya sabes que no puedes volver más. Sí, y anotaremos tu nombre en la lista negra de los clientes. Bien, chicas. Les daré el dinero, pero sepan que lo voy a restar de su pago mensual. ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Nos quedaremos sin pago! Shusha, no quiero volver a verte por aquí de nuevo. ¿Qué dices, Dima? Déjame en paz. Yo tampoco quiero volver aquí, más nunca. Vaya, no está nada mal. Vayamos a comprar lo mejor en Valenciaga, Gucci y lo mejor, Chanel. Bien, chicas. Debo trabajar. Me retiro. Adiós. Adiós. Ningún otro cliente volverá a este lugar. Shusha siempre causa problemas. Chicos, ¿vieron lo que sucedió? Parece que las chicas van demasiado lejos con la belleza artificial. ¿Cuál belleza prefieren ustedes? ¿Natural o belleza artificial? Dale me gusta al video, suscríbete al canal y presiona la campana. ¡Nos vemos! Adiós, adiós. Chicas, la artificial es mejor. A trabajar. ¡Suscríbete al canal!